Nos acompaña Rocío Monasterio, que es diputada y portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Ella es hija de padre cubano, madre española, es presidenta de Vox Madrid, como lo destacó nuestro alcalde, y dentro del Comité de Acción Política del Partido es responsable del desarrollo del programa de asuntos sociales. Tiene ponencias sobre familia, violencia de género, igualdad, defensa de la vida, custodia compartida e inmigración. Es licenciada en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, y es miembro del patronato de la Fundación Dicenso, cuya iniciativa es parte del foro y que junto con nuestra asociación Frente Democrático, organiza el foro a Madrid. Bienvenida, Rocío, y adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Es un honor estar hoy aquí y especialmente rodeado y acompañada por el alcalde Uceda, alcalde López Aliaga, por tantos congresistas, parlamentarios valientes y por tantos que habéis querido venir hoy a escuchar. Yo hoy quiero dar también un agradecimiento muy especial al señor Wong por todo lo que ha hecho, por el Perú, por todo lo que ha hecho y lo que se ha implicado, por lo valiente que ha sido y por la voz que ha dado a tantos que necesitaban tener voz para que se escuchara, los que estaban haciendo frente al golpe y defendiendo la libertad. Yo hoy quiero levantar un aplauso por todos los hermanos del Perú, que habéis sido un ejemplo para todos nosotros, que os hemos visto con admiración y que sentimos el orgullo y el honor de estar hoy aquí para aprender de lo que habéis hecho. Un aplauso a todos vosotros. Habéis sido los pioneros, los valientes, los que habéis tenido el coraje, la determinación de hacer frente al golpe, de hacer frente a aquellos que querían acabar con vuestra libertad. Habéis tenido la madurez en las instituciones democráticas de reaccionar con rapidez. Habéis tenido el coraje para organizaros y salir a defenderos. A defenderos contra aquellos que cuando llegan acaban con las libertades, acaban con el país, lo roban todo, acaban con los opositores políticos, acaban con todo lo bueno, acaban con la belleza, acaban con la verdad. Y eso es el foro de Sao Paulo y eso es el grupo de Puebla. Y estos están liderados por unos que, por desgracia, los cubanos, pues conocemos bien, ¿no? Que son los Castro y todos sus secuaces. Son la cabeza de la serpiente que dirigen, que señalan y que organizan a todos sus lacayos para que vayan haciendo caer uno a uno todos los países de Iberoamérica. Por desgracia, los cubanos somos unos avanzados, unos aventajados. Llevamos 63 años de triste ventaja. De triste ventaja desde ese año, en el 59, ¿no?, donde bajó Fidel con sus generales de Sierra Maestra, prometiendo falsa igualdad, prometiendo libertades. Y algunos les creyeron, empresarios les creyeron. Pensaban que si les dejaban a ellos hacer negocio, les dejarían trabajar, no pasaría nada, ¿verdad? Recuerdo que mi padre me contaba en el 59 un día que los principales empresarios cubanos reunieron a Fidel y a sus generales y les preguntaron uno a uno si eran comunistas. Fidel dijo, no, monasterio, yo no soy comunista. Y muchos de los que había ahí, empresarios, engañados, apoyaron. Nosotros no. Y desde ahí empezó un camino de exilio, de persecución, de compañeros, de la resistencia que acabaron en la cabaña, fusilados por el Che Guevara, de familiares que de mucho tiempo han estado presos. Un camino que hoy todavía sigue. Recientemente en un Viva de Vox, un gran evento que organizamos en Madrid, mientras que Santiago Abascal hablaba en el escenario y hablaba de libertad, hablaba de libertad, a mí se me abrazó una mujer llorando. Yo no sabía por qué. Y me decía, Rocío, no me conoces, soy tu prima. Acabo de salir de Cuba. A papá le soltaron hace una semana. Veinticinco años preso. Otra prima, de esas que nunca había conocido, que llegaba a Madrid para intentar volver, poder empezar, poder recuperar esa vida que no tuvo. Y esta es la realidad de lo que trae, de lo que traen. Y qué simbolismo, cuando hablaba Santiago Abascal de libertad, empezaba para ella una nueva vida en España, que la habían arrebatado los criminales, los criminales y asesinos de los Castro. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Y estos son los que ayer, desde el Granma, el periódico del Partido Comunista, señalaban a Vox, señalaban a Santiago Abascal, señalaban el Foro Madrino, señalaban a todos. Señalan para qué. Para que sus esbirros y lacayos, el golpista Pedro Castillo, AMLO, Boric, Petro, ataquen. Funcionan todos como un ejército. Y ayer ya vimos las amenazas de Pedro Castillo, del golpista. Amenazas hacia este foro. ¿Qué se ha creído? ¿Que vamos a parar? ¿Piensa que vamos a tener miedo? ¿Cree que un tirano como él va a conseguir frenarnos? No. Cada vez que nos amenaza, nos da más fuerza. Cada vez que nos ataca, mejor nos vamos a organizar. Cada vez que nos insulta, nos pone una medalla. Y también, ¿qué pasa con sus socios estos? Con López Obrador, que se dedica a las injerencias en países como el Perú, asesorar al golpista Castillo. El señor López Obrador mejoraría en cuidar a su pueblo y protegerlo para que no tuviera que emigrar y para que no tuvieran que morir calcinados como han muerto mexicanos, venezolanos, todos. Terrible, terrible lo que hemos visto. Terrible lo que sufre el pueblo que tiene que emigrar y exiliarse. Nosotros defendemos una inmigración legal y controlada. Legal y controlada. Y no la inmigración que utilizan los cárteles de la droga para presionar, para atacar otros países, para utilizarles como ejércitos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Conocemos bien cómo funcionan. Y el Perú, por desgracia, lo ha visto y ha estado al filo en el alambre. Ha estado en el alambre. El Foro de Sao Paulo sabemos que utiliza la democracia para socavar y destrozar la democracia. Atacan el poder judicial, socavan y destrozan las instituciones democráticas. Atacan hasta el último rincón de nuestra casa, la familia, enfrentan. Mujeres contra hombres, hijos contra padres, razas, clases sociales. Esto es a lo que se dedican, a dividir, colectivizar, manipular a nuestros niños con las leyes de ideología de género. Antes usaban toda la violencia o antes usaban solo la violencia. Ahora utilizan la batalla cultural. Y por eso nosotros tenemos que ser potentísimos en dar la batalla cultural. Por eso nosotros tenemos que hacer frente a todas estas leyes. Por eso no bastan solo las buenas palabras. No basta solo algunos piensan que vaya bien la economía, con eso se salvan los países. Algunos piensan y dejan entrar por cobardía partidos conservadores, dejan entrar todas estas leyes y toda esta ideología que destroza los valores de un país. Si destrozas los valores de un país, si destrozas las tradiciones, si destrozas a la familia, si enfrentas a mujeres contra hombres, hijos, contra padres, si manipulas a los niños y moldeas sus cabezas a todas las ideas de este neomarxismo, al final, el país cae. El país cae porque ha sido adoctrinado en la propaganda de todos estos. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. La educación, los medios de comunicación son fundamentales. Yo creo que con esta reunión empieza la reconquista. empieza la reconquista porque tenemos todos unos valores comunes. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos claros cuáles son sus mecanismos para hacer caer países. Y ahora lo que tenemos son lazos, redes, capacidad de trabajar juntos con el Foro Madrid. Y solo trabajando juntos podremos vencerlos. Los cubanos lo sabemos, hemos estado años haciendo oposición, años. vamos con ventaja. Solos no podemos salir. Solos no se sale. Hay que hacer una red. Yo he despedido a generaciones pasadas que lo dieron todo y a las que he prometido seguir luchando. Nosotros hoy estamos aquí los hijos de los cubanos que lucharon todo y no estoy dispuesta a tener que dar ese legado a mis hijos. yo quiero que mis hijos vivan en un lugar libre, en una España libre y no atacada como está ahora también por los secuaces del grupo de San Pablo que los tenemos en el gobierno, el partido Podemos. Tenemos la obligación moral de luchar juntos, de organizarnos, de crear lazos y de conseguir frenar el ataque que hay al Perú, pero no solo al Perú, también en Argentina, en Chile, Bolivia, donde por cierto desde aquí quiero pedir la liberación de la presidenta constitucional Yanín Áñez que aquí está su hija Carolina y el congresista Camacho. España también está acosada por todos estos y también tenemos partidos que se dicen conservadores que no reconocen el mal, que permiten entrar por la puerta de atrás todas las leyes. En el Madrid tenemos las leyes de ideología de género más perversas que hay en el mundo que permiten quitar a un niño a sus padres si los padres cuestionan que tiene que ser hormonado. Pero ¿qué les pasa a estos partidos que se arrodillan ante la izquierda, que se arrodillan ante los neomarxistas, que no se atreven a dar la batalla? ¿Qué está pasando? Estos partidos que llegan al poder y cuando llegan al poder se supone que son conservadores les dan todo lo que quieren a la izquierda por miedo a confrontar. Así no llegamos a ningún sitio. Así lo que hacemos es legitimar el discurso del Foro de Sao Paulo y el discurso del Grupo de Puebla y al final si se atacan los valores se ataca la familia se ataca la historia de los países el orgullo el amor a la patria el país cae. No es solo la economía es todo lo demás mucho más importante mucho más importante y ahí es donde tenemos que luchar. Escuchadnos a los cubanos por desgracia llevamos ventaja hay que funcionar juntos hay que defender las instituciones hay que defender el poder judicial hay que atacar todas las leyes que entran hasta el último rincón de nuestras casas y hay que trabajar organizados porque solos no podemos solos no podemos y hoy se sientan los cimientos los arquitectos nos gusta hablar de cimientos los edificios que perduran son los que tienen buenos cimientos este foro sienta los cimientos para trabajar unidos para funcionar en red para que se acabe la impunidad del grupo de Puebla para que los carteles del narcotráfico dejen de operar para que vean que hay alguien enfrente y para que no puedan avanzar ni un paso más desde aquí con coraje con valentía con determinación con amor a la patria trabajemos juntos viva el Perú y viva España ¡Gracias! ¡Gracias!